Para dar atención a 25 mil habitantes de Jerez, Jutiapa, que se vieron afectados ante las fuertes lluvias, corrientes de agua, lodo y piedras que descendieron del volcán Chingo este fin de semana pasado, las autoridades han decretado estado de calamidad en el municipio después de una reunión de gabinete. El presidente Jimmy Morales se pronunció al respecto. Decidimos declarar un estado de calamidad, declararlo en el municipio de Jerez para poder enviar al Congreso de la República y que ellos le den la aprobación final. Al mismo tiempo se habló sobre otros municipios que precisamente son muy vulnerables, como la Unión Sacapa, que estimula la misma ciudad capital, que en Nueva y Misco. Se activaron medidas de prevención en Jerez y se determinó que las autoridades de Conred, Ministerio de la Defensa y otras instituciones continúen realizando trabajos de limpieza en las calles que quedaron inundadas. Además, que los afectados sean trasladados a los albergues, indicó el ministro de Comunicaciones, Aldo García Morales. Nosotros hemos delegado a un experto nuestro para hacer el trazo de lo que puede ser el canal a penalizarse como respuesta y ordenamiento para que no se vuelva a repetir este fenómeno. Y si se repite, puede causarse el agua desde el fogay. Ese canal es un canal de 600 metros aproximadamente. Williams Mancilla, ministro de la Defensa, indicó que el estado cuenta con un fondo para sufragar estas emergencias. El estado de calamidad permite al sistema Conred hacer uso de un fondo que existe, que más o menos al principio ya andaba por los 192 millones, si no estoy mal, para emplearlos en este caso de desastres. Para DCATV informó, Noé Pérez.